El Visto Bueno Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Visto Bueno Radio en esta lluviosa tarde de lunes para platicar de política y de tantos asuntos que hay sobre la mesa Saludo al ingeniero Luis Caim, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, Pepito, ¿y tú? Bien, saludando a Carmen Larrieta que tiene ahí un problemita de salud desde aquí Nuestros saludos y que te recuperes pronto, Carmen No habría sido que no vino porque venía el licenciado Sepúlveda ya Licenciado Sepúlveda, buenas tardes Buenas tardes, Pepito, a todo el auditorio Bienvenido nuevamente Las sospechas que preparó con tiempo el partido de México Y bueno, puso ahí el pretexto de la salud Un abrazo para Carmen y que se componga Hay un tema que no es el fútbol Que no es el fútbol, que todos estamos muy contentos por el 3-1 Pero que vale la pena comentar Porque es así como la piedrita del zapato de las reformas estructurales Es el tema que por pequeño que parezca tiene hoy atorado o atorada la discusión de la reforma energética La discusión de la reforma de telecomunicaciones Aunque es un tema estrictamente electoral Luis, ese es el artículo 87 de la ley de partidos políticos ¿Qué dice? Bueno, en pocas palabras y para hacerlo digerible para quienes nos escuchan Ustedes recuerdan que había alcanzado un acuerdo la clase política Para que los partidos pequeños, mejor conocidos como la chiquillada No tuvieran esta ventaja Que al ir en coalición con uno de los tres partidos grandes Estos les pudieran pasar votos Para que en el conteo final ellos pudieran mantener el registro Y sobre todo seguir teniendo prerrogativas Y todos los beneficios que tiene el sistema electoral Los que se opusieron fueron los del PAN Los que se oponen a que esto se permita Es decir, los que quieren cortarles ya la luz a los partidos chicos Es el Partido Acción Nacional Un aplauso a los panistas Pues yo estoy de acuerdo Y los que están impulsando El darles, lo han dicho así los panistas Vida artificial a la chiquillada Es el PRB Pues quién más, ¿no? Es el que tiene más primos de ese lado Pero él tiene una razón que puede ser explicable Tiene enfrente al observador que donde se descuide Lo rebasa por izquierda, ¿eh? Así es, el PRB y sus múltiples izquierdas Entonces, hoy esta discusión del artículo 87 de la ley de partidos políticos En la que, vamos, se le permitiría o no Esa es la discusión hoy Pasarle votos o que cuenten para los partidos pequeños coaligados Tienen trampada la discusión Juan, ¿cómo lo ves? Pues mira, esto es una discusión ya muy añeja Desde hace mucha, como son la mayoría de los temas electorales Que, bueno, de pronto se quieren vender como novedades Pero que se han venido discutiendo desde hace ya muchos, muchos años Yo les voy a hablar de la prehistoria Cuando presidía yo con el concepto electoral del estado de Hidalgo Imagínense en qué época de la cual estábamos hablando Le decía hubo Jesús Murillo Cuando surge una reforma electoral aquí en el estado O sea, el gobernador plantea la necesidad de hacerla Y se generan cuestiones muy novedosas, muy atractivas Que incluso merecieron críticas de muchas partes En aquel entonces, por ejemplo ¿Pero qué decían ustedes? Nosotros decíamos que había que reducirle el número No, que había que aumentarle el ámbito Cuando menos, volvería al 3%, cuando menos al 5% A los partidos pequeños Para evitar este tipo de cuestiones Los argumentos eran muy claros De que, bueno, luego estos partidos chiquitos Pues se andan acomodando donde más les conviene personalmente a ellos Y es una distorsión para la democracia Sin duda alguna Planteábamos aquel entonces, por ejemplo La desaparición de los plurinominales Cuando se ganaban todos los distritos Cuando se ganaban todos los distritos Por parte de un partido No tenían derecho A que además se le pusieran plurinominales Al paso del tiempo O sea, se planteaba en aquel entonces También el que si se rebasaba En más de un 10% El monto de las prerrogativas Dadas para una campaña Pudiera ser causa de nulidad Esas desafortunadamente se fueron perdiendo ahí Eran bastante progresistas hace 20 años Si mal no recuerdo Fue Reyes Heroles el que propuso Las pluris, ¿no? Bueno, los diputados del partido Del partido Exactamente Ya en esta reforma Era Chaufet El secretario de Gobernación El que modificó Vaya, al muy poco tiempo Digo, yo no me atrevo a decir Que fue a causa de la propuesta Del licenciado Murillo Pero si al muy poco tiempo Este, se vino una gran reforma constitucional Y todos aquellos que nos estaban criticando Por lo que habíamos hecho en Hidalgo Pues resultó que tuvieron que hacerlo a fuerza Porque tuvieron que adecuarse a la reforma electoral Pero este tema El de no darle vida artificial A los partidos pequeños Ya es de hace muchos años Desafortunadamente en este país Pues siempre nos gana la praxis Siempre nos gana la conveniencia de coyuntura Y en este caso Bueno, pues el tema electoral Ha sido una moneda de cambio Para la reforma energética Y se ha caído en distorsiones terribles Además, creo que Necesitamos que hables mucho Por si no, a pesar que estamos hablando De la época de Aunque el presidente era Benito Juárez No, la verdad es que es un gran tema Este de De cómo se reciclan los temas Electorales Y tiene toda la razón Juan Manuel Porque al final del día De lo que se trata Es de mantener los equilibrios Si tú Permites Que quien arrasa Además tenga plurinominales Pues lo que generas Es sobre representación Y lo que generas Es que la idea central De tener diputados O senadores de representación Proporcional No sirva para nada Como hasta la fecha Yo no entiendo A los senadores De representación Proporcional Vaya Perdón Pero Ahí es un tema Muy delicado Porque En la representación Nacional El congreso general De la república Tiene dos ámbitos Uno El de los diputados Que son representantes De Acto federal De este ¿Cómo se llama? No Son los senadores Los senadores Claro De los diputados Son representantes De la nación Y ahí sí Lo lógico es Que de acuerdo Al número De votantes Que tiene cada estado Se le asignan Un número equivalente De distritos electorales Y de diputaciones Entonces Ahí sí va Numérico el asunto Pero cuando se trata Del pacto federal Que es El que El que se Se maneja El que El que se cuida A través del senado Ahí tiene que ser Paritario Entonces Ahí la idea era De que Tener Igual Número de representantes Cada uno De los estados Por Pequeño Que este sea Ahí sí se sienta Veracruz Con Tlaxcala Y con Hidalgo El estado De México Todos los grandes Este Estados en cuanto Al número De habitantes Y Y Se maneja O sea En Tlaxcala Ajá Tiene el mismo Que Debería tener Pero puede No Se había Se había establecido O sea ¿Por qué puede No? Porque puede haber Senadores de representación Proporcional Varios Del estado De México Y eso Vamos Inclina la balanza A favor De un estado Como el vecino Tlaxcala Es que Aquí se rompió El equilibrio Antes eran Dos diputados Por cada Por cada Dos senadores Por cada estado Perdón Luego Luego se inventaron Los de la Primera minoría O sea O la segunda Minoría Según Según el criterio Los que quedan En segundo lugar Entonces Bueno Se pelea Para llegar Al senado Por fórmula Entonces Van dos Personas Y si ese partido Gana la elección Van los dos En esa fórmula Y el partido Que queda En segundo lugar Mete al primero De su fórmula Y con eso Van tres Pero luego Además se inventó Un sistema Igual al de los Pluis En donde Por circunscripciones Territoriales Una cuarta Parte del senado Se integra A través De estas listas ¿Por qué tan complicado? Pues Por lo mismo Que estamos viendo Hoy en las negociaciones Políticas Para Creo Satisfacer Una necesidad Política De coyuntura Mientras más Chambas se abran Para la clase Política Más contentos Sí Pero Le exigimos A la ciudadanía Que participe Y que participe Más Yo no creo Que entiendan Esas fórmulas Ni que participe Más Ni que esté Mejor representada Ahora en este sentido Creo que también Hay que destacar La posición Que ha jugado El Partido Verde El Partido Verde Calladito Calladito Le ha hecho Mano de puerco Al PRI Para que Mantenga Para que le pase corriente Claro Para que le pase votos ¿Por qué? Porque el Partido Verde La verdad es que Fuera de sus De sus Campañas De pena de muerte A secuestradores Y Estas Campañas muy mediáticas Pero sin gran sustento Jurídico Y político La salvación De los leones Y de los elefantes De los hijos Por ejemplo Ha perdido Ha perdido Mucha operatividad Política El Partido Verde Que llegó a valer En términos prácticos Ocho o nueve puntos Del padrón electoral La verdad Hoy no lo estoy Estaría pujando Para sacar cuatro Se ha desdibujado Totalmente Claro Es el Frente Juvenil Revolucionario ¿No? Claro De facto Entonces Hoy Hoy el Partido Verde Es el que Se enoja Por este Por este Amago del pan De poner sobre la mesa Este tema Frente a la negociación Energética Y hace lo que Ahora está de moda ¿No? A mí me dio mucha risa Cuando vi La nota Que decía Ante la posibilidad De que Se negocie El 87 De la ley De partidos políticos El Partido Verde Se levantó De la mesa Uy que miedo Se va para ir a comer Que el Partido Verde Se levante de la mesa Es técnicamente irrelevante Si lo dije ¿No? Si 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 Así es Entonces Vamos Ya Yo le compro El argumento A Silvano Aureoles Que el otro día Decía que ya estábamos Con el síndrome De levantamiento ¿No? En lugar de decir Oye no me parece Por esto Y decirlo con claridad Ahora te levantas De la mesa Y obligas Al chantaje Todos los partidos Lo están haciendo Pero aquí hay una declaración De acción nacional En que señala Que los Y las mexicanas Que está de moda No merecen Tener partidos políticos Que les cuesta A los mexicanos ¿Por qué se refiere A esas minorías A esos partidos Este ¿Cómo les llaman? La chiquillada La chiquillada Le cuesta tanto Al país Bueno La chiquillada Le cuesta mucho Al país Mira ¿Y los grandotes? Les cuesta más Pero Tienen al menos Mayor legitimidad Política Por los votos Que obtienen El mismo López Obrador Si Morena Logra constituirse En partido político Creo que tendría Más representatividad Que la chiquillada Junta Esa es la verdad Ahora Un partido político No solo Recibe No más Que tarde No sé No sé Mira Si esto fuera La bolsa de valores La acción del PRD No creo que ande Muy bien cotizado Pero además Cuando un partido político De estos llamados Chicos Llega a la cámara De diputados Y si tiene más de 5 Diputados Por ejemplo Se convierte en grupo Parlamentario Y como grupo Parlamentario Bueno Tiene derecho A coches Oficina Partidas por aquí Entradas por acá Por eso es que se arrebatan A los famosos independientes Que se vente para acá Por eso la ida Al PT Del exgobernador El visto bueno